Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos estrenando, bueno, no estrenando, más bien aprendiendo nuevas maneras de transmitir. Hoy estamos transmitiendo directamente desde la plataforma de Facebook y pues se supone que desde aquí me va a permitir también compartir la pantalla para que ustedes puedan ver la presentación. Nada más en cuanto, según yo ya lo había ensayado aquí, ya le había encontrado todo, pero ahora que ya entramos en vivo, ahora no encuentro la parte donde dice compartir pantalla, así que por favor tenganme un poquito de paciencia, porque no le encuentro aquí esto, se supone que aquí ya, ya lo teníamos. Hola, Soyla, muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. El día de hoy, como tú lo pediste, Soyla, de hecho me parece, no sé si fuiste una de las personas que solicitó este tema del hipotiroidismo. Así que hoy vamos a hablar acerca de eso. Ah, 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 ok, a ver, no sé, no sé si se está escuchando bien. Ok, Efraín, muy buenas tardes, profesor. Nada más aquí lo único que no le encuentro es en dónde compartir la pantalla. Sí, yo ya la había encontrado, ya había hecho una prueba con esto. Ah. Ay, Dios de mi vida, estas tecnologías que todavía no les, no les entiendo muy bien, se escucha bien, ok, 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 a ver. Ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ay, oh cielos, a ver, aquí me está pidiendo otras acciones necesarias, pero no encuentro el punto de, ¿dónde viene? Ay, 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 ¿dónde podía compartir la pantalla? Bueno, no sé, según yo ya, ya lo tenía todo listo, ya lo tenía todo bajo control, pero estas tecnologías todavía me, me rebasan, no encuentro ese, ay, 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 bueno, no, no lo veo, no, 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 definitivamente no encuentro ese botón que ya había encontrado antes en la prueba que hice, que decía compartir pantalla, y en este momento no encuentro ese botón, así que, pues bueno, voy a empezar, va a ser todo platicado, va a ser todo platicado, este, me desespera esto, la verdad, créanme, me desespera, no, 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 ya no supe, ya no supe aquí, cómo está el asunto, bueno, pues vamos a hablar del hipotiroidismo, sí, vamos a hablar del hipotiroidismo, ya se nos fueron aquí siete minutos, si alguien sabe dónde le puedo encontrar ese botón directamente transmitiendo sobre la plataforma o desde la plataforma de Facebook, a ver si me puede, me puede ayudar o me puede guiar, porque yo aquí definitivamente ya no lo encuentro, lo tenía, según yo todo fríamente calculado, pero pues no, se me movió todo el asunto, así que vamos con esto, sale muy bien, bueno, pues primero que nada vamos a hablar de lo que es el hipotiroidismo, que fue un tema que solicitaron también varias personas, solicitaron que habláramos acerca de este tema, el hipotiroidismo, el hipotiroidismo, que es el hipotiroidismo, bueno, el hipotiroidismo es cuando se presentan un cuadro clínico, de hecho, el hipotiroidismo no es únicamente lo que sucede con la glándula tiroides, que es la que se encuentra aquí, si, la tenemos aquí, es como una forma de una mariposa, el asunto es que el hipotiroidismo es un cuadro clínico, si, que se da y se deriva de la reducida función de la glándula tiroides, es un trastorno que se da cuando la glándula tiroides no produce la cantidad suficiente de ciertas hormonas cruciales, no sé si alguno de ustedes en algún momento se ha hecho algún perfil tiroideo, entonces en ese perfil tiroideo vienen las mediciones de T1, T2, T3, T4 y TSH, si, las hormonas que determinan si hay un hipotiroidismo es cuando es un hipotiroidismo, cuando es bajo, la T4 y la T3, que son hormonas que produce la tiroides, si, cuando la producción de esas hormonas, la glándula está siendo insuficiente, eh, pero eso se conjuga con que la TSH, que también viene ahí en el conteo del perfil tiroideo, si alguien de ustedes se lo ha hecho, este, la TSH empieza a subir o está elevada, cuando la TSH, que es la estimulante de la tiroides, es una hormona producida, por la hipófisis, la glándula central, la glándula principal, si, eh, esta produce esa hormona TSH que estimula a la tiroides para decirle, apúrate o bájale tantito, si, entonces, si la TSH está elevada y la T4 y la T3 están bajas, eso quiere decir que ya hay hipotiroidismo. Eh, cuando, cuando esto sucede, aumenta la TSH debido a que lo que está haciendo es como apurando a la tiroides, si, la apura, ándale, ándale, produce más, produce más T4 y T3, entonces, ahí es cuando ahora sí ya se determina o se diagnostica el hipotiroidismo. Las hormonas tiroideas son fundamentales para que se lleven a cabo la mayoría de las funciones del organismo. Generalmente, todo el mundo asocia a la tiroides o al hipotiroidismo únicamente con una cosa, ¿sí? ¿Con qué es? Ustedes aquí que están, que están ya viendo esta, esta capacitación que están aquí presentes, Astrid, Esmeralda, Lilia, eh, Rosa María, Lulú, Amaru, Ángeles, Teresa, Soyla, eh, profesor Efraín, Ustedes que están aquí ya y quienes más nos están acompañando, cuando escuchan de hipotiroidismo, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Que, que, que el hipotiroidismo, eh, es, es un problema de qué o, 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 ¿cuál es la, la, lo que, la consecuencia del hipotiroidismo? A ver, díganme, porque ahora sí estoy leyendo ya directamente aquí en la pantalla todos sus comentarios, ¿sí? Tenía puesto acá el, el celular, ok, Astrid, eres hipotiroidea desde hace 25 años, bueno, qué bueno que estás ahorita aquí con nosotros y espero que esta información te sea de mucha utilidad. Exacto, exacto, Rosa María, subir de peso, ¿sí? Con el subir de peso, la mayoría de la gente, exacto, Maru, con el sobrepeso. O sea, cuando dice hipotiroidismo, ah, es que sube de peso y, y, y los hipotiroideos son los que engordan y los hipertiroideos son los que enflacan. Bueno, eh, es, eh, Lulú, y se subí de peso y bajo con facilidad también. Ok, ahí estamos hablando ya de otra situación, ¿sí? El punto, el punto aquí es que el hipotiroidismo no es solamente una situación de peso, de, de sobrepeso o de obesidad. El hipotiroidismo o una baja función tiroidea, el que no esté produciendo de la manera suficiente, la T3 y la T4, eh, es efecto de otro tipo de situaciones. Y se dan, ah, ahí ya es otra cosa, Mirna, cuando se saltan los ojos ya estamos hablando del bocio. También es hipotiroidismo. Eh, pero sí, Astrid, el metabolismo es más lento. La cuestión es que también cuando, cuando escuchamos esto de metabolismo lento, lo primero, lo primero, lo primero con lo que, como que nos hemos casado con la idea es de lo lento que metabolizamos lo que comemos y como no lo metabolizamos rápido o lo metabolizamos muy lento, por eso engordamos. Pero metabolismo significa transformar, ¿sí? Transformar lo que entra a nuestro cuerpo, transformarlo en energía. En nutrientes, en combustible, en glucosa, en, o sea, todos los nombres sabidos y por haber que se le pueden denominar o determinar a todo aquello que entra a nuestro organismo, ¿sí? Y la tiroides juega un papel sumamente importante y crucial en la transformación de todo lo que entra a nuestro organismo. Entonces, no solamente tiene que ver con el metabolismo lento, es porque tiene que ver con muchas funciones del organismo y con diferentes funciones, ¿sí? Diferentes funciones de transformación o metabólicas, pero también neuronales, cardiovasculares, digestivas, etcétera, etcétera, etcétera. No es solamente de sobrepeso o de obesidad. Y eso es algo muy importante, ¿sí? Porque justamente en las láminas, las diapositivas que yo ya tenía aquí lista, tenía enlistadas, valga la redundancia, los síntomas que se presentan incluso antes de que sea diagnosticado como hipotiroidismo. ¿Sí? Muy buenas noches, Columba, bienvenida. Gina Dávalos dice, me diagnosticaron hipotiroidismo, pero yo no subo de peso. Pero tienes muchos bochornos. Exactamente. Sí, ahí es a dónde vamos. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de un hipotiroidismo? Sí, el hipotiroidismo se caracteriza, como les mencionaba ahorita, por la disminución global de la actividad orgánica que afecta a funciones metabólicas, neuronales, cardiovasculares, digestivas y más. Sí, es global, o sea, todo el organismo se va a ver afectado cuando la tiroides no está produciendo las dos hormonas que ellas sí fabrican, que son la T3 y la T4. Además de la T1 y la T2, esas las veremos después en otro tema. Sí, entonces, ¿cuáles son los síntomas que este padecimiento empieza a avisar desde antes? O sea, desde antes puede haber cosas que ya no se estén avisando y que a lo mejor si te haces un perfil tiroideo, como todavía no se ve alterada la TSH, que es la estimulante de la tiroides, la TSH, la produce la hipófisis. Pero es la que le dice a la tiroides, muévete, produce más o bájale tantito porque andas demasiado acelerada. Sí, los signos y síntomas del hipotiroidismo varían según la gravedad de la deficiencia hormonal. O sea, de lo que esté afectada la glándula, la tiroides es la glándula, la deficiencia hormonal o las hormonas son la T3 y la T4. Tiroides es la glándula, las hormonas son T1, T2, T3, T4 y TSH. Entonces, según la deficiencia que haya de la T3 y la T4 y la gravedad de esa deficiencia de hormonas, van a ser los signos o síntomas del hipotiroidismo. La instauración es habitualmente lenta y progresiva, o sea, no se da así de la noche a la mañana, va poco a poquito. ¿Sí? Despacito, dijo Luis Fonsi. Así es como se instaura el hipotiroidismo en nuestro cuerpo. A menudo le lleva varios años. ¿Sí? Entonces, puede ser que ya estés teniendo ciertos síntomas y vas y te haces un perfil tiroideo y te va a decir tu médico general o el endocrinólogo o el dietista o el nutriólogo. No, 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 es que no hay hipotiroidismo. Porque va lento, va suavecito, va despacito, pero ya te está dando avisos. En situaciones extremas, puede evolucionar hasta la insuficiencia cardíaca, la hinchazón generalizada, la insuficiencia respiratoria, abocar al coma mixedematoso con pérdida de conocimiento que conlleva un alto grado de mortalidad en una situación extrema. De hecho, un problema tiroideo está ligada a una insuficiencia renal. ¿Sí? Una insuficiencia renal está ligada a un problema tiroideo. ¿Cuál empieza primero? Ahí es donde no sabemos dependiendo de cómo se está viendo afectado el organismo. ¿Sí? Los síntomas se relacionan con una disminución en la actividad funcional de todos los sistemas orgánicos de nuestro cuerpo. El digestivo, el circulatorio, el cardiovascular, no se diga el glandular, que involucra a todas las hormonas. ¿Sí? El reproductivo. El sistema reproductivo está directamente ligado con la tiroides. O sea, a todos, a todos los sistemas los va a afectar. Al principio, los síntomas del hipotiroidismo son apenas perceptibles. Hola, Iris, muy buenas noches. Oli, Ariel, bienvenidos. Apenas son perceptibles. ¿Sí? Como, por ejemplo, el cansancio, el agotamiento. ¿Y qué es lo que andamos haciendo? Tomando cosas para que nos den energía. Cuando lo primero, lo primero que siempre debemos hacer para elevar nuestra energía es desintoxicar nuestro cuerpo. ¿Sí? El agotamiento, la fatiga, el cansancio son de los primeros síntomas de que ya no estamos metabolizando correctamente, que está habiendo fallas en nuestro cuerpo. Este es uno de los síntomas, les digo, más levecitos, más sencillos. Y díganme quién les hace caso. De hecho, no hay muchísima gente que se la pasa tomando Red Bull y Monster. Y si hablamos de los productos de Neovita, Energy y el Bioadapti, el Moshcovita, para que me den energía, para que me den energía. Porque nos estamos enfocando en la falta de energía, pero no nos estamos deteniendo a pensar, a meditar. Que eso es un mensaje que ya me está dando mi cuerpo. Es un, como si fuera el niño, el niño pequeño que me jala, ¡Ey, mami! ¡Mami! Y yo no le hago caso. En el café, exactamente, Ariel. O una taza de café para que me den energía, o un té verde para que me den energía, un té negro para que me den energía. Sí. Nos enfocamos en los estimulantes. En lugar de escuchar lo que nuestro cuerpo ya nos está avisando. Entiéndelo muy bien, ¿sí? No significa que porque tengas baja de energía, quiere decir que te haces el examen y ya vas a salir hipotiroidea. No. Estamos hablando de que escuches desde antes. Porque esos son los síntomas leves, ¿sí? Claro que empieza a ver ya después de eso, si tú tienes fatiga, baja energía, te empiezan a pesar las piernas, ya no tienes ganas de hacer actividad, ya no te mueves fácilmente. Y eso empieza a ver un cambio, ahora sí, hormonal, porque estamos hablando, acuérdense, las hormonas son lo que segregan las glándulas. Y como la tiroides es parte del sistema glandular, si una glándula se altera, altera a todo el sistema. Y es como en la familia. Si mamá está alterada, altera a la familia. Si papá llega enojado, enoja a la familia. Si un niño está estresado y está angustiado y está, angustia a la familia. Así es el sistema glandular que es el que segrega las hormonas. Entonces, si una se altera, va a alterar todo lo demás, ¿sí? Empezamos por mencionar como que el más levecito. Pero de ahí empieza todo en cascada. Ah, pero siento que ya no puedo, me fatigo mucho. Lulu, yo creo que lo primero, lo que, lo importante no es... A ver, que no confundamos lo que es la palabra ejercicio con algo extenuante. No, lo importante, lo que tu cuerpo necesita es actividad física, movimiento. ¿Qué tipo de movimiento haces todos los días? Caminas. Tú camina. No pares de caminar. Sube escaleras, baja escaleras. Usen menos el automóvil. Vayan a hacer cosas caminando. Bueno, eso es actividad física. Tu cuerpo no necesita que lo latigues con ejercicio, que lo estreses con ejercicio. No. El ejercicio debe de ser igual que el trabajo. La mejor manera de no ir a trabajar es hacer lo que te gusta. Y de esa manera lo ves como diversión. Y no te estresa, no te cansa. Lo mismo es la actividad física. Debe de ser una actividad física, un ejercicio que te relaje y disfrutes. Bailar, correr, trotar, caminar. No sé. Ponerte a hacer cosas ahí en la casa, hacer estiramientos. Lo que te haga que disfrutes, que goces. Y aunque parezca un ejercicio muy simple, como el hecho de caminar, pero en un paso constante, ¿sí? Rítmico y constante. Eso es suficiente para tu cuerpo para quemar las calorías que necesita. No que lo castigues con ejercicio extenuante y que entre más duela es mejor. Y que entre... No. No, no. Entre más lo estreses, más engordas. Entre más lo estreses, menos descansas. ¿Sí? Así, definitivamente. ¿Sí? Entonces, lo que sucede cuando no hacemos caso de esos pequeños avisos, ¿sí? Pues empieza a haber otro tipo de problemas, ¿sí? Como envejecimientos. Entonces, a medidas que el metabolismo continúa alentándose, relentizándose, vienen otro tipo de problemas ya más evidentes. Como cuáles. Como cuáles, ¿sí? Aquí es donde les voy a mencionar, les digo, ese listo, ese cuadro que yo ya tenía ahí, ya todo muy padre, muy bello, y que no encuentro el dichoso botón. A ver, Ariel, tú que también le sabes más a la tecnología, estoy transmitiendo directamente desde la plataforma de Facebook. Y en la prueba había hecho una, encontré un botoncito que decía compartir pantalla y podía compartir la pantalla como desde Zoom, pero ahorita que ya empezó la transmisión en vivo, no le halló por ninguna parte ese botoncito. Espero que para la siguiente ya lo pueda encontrar. Si alguien sabe de eso, por favor, díganme, ¿sí? Díganme, enséñenme cómo utilizar estas tecnologías. Ok. Dice, cuando un cuerpo tiene sobrepeso y obesidad y lo pones a hacer ejercicio, le estás pidiendo a un cuerpo que no tiene energía, que gaste energía. Debe de empezar poco a poco. Exactamente. Entonces, es caminando, solo moviéndote, moviéndote. De hecho, ahorita hay muchas personas estas que te, que te venden cursos por aplicaciones, donde hacen, ya ahora porque a todo lo llaman yoga. O sea, ya ni sé la verdad, pero es movimiento y que incluso los primeros pasos, las primeras etapas son sentado. Hacer ejercicios sentados, pero movimiento, ¿sí? Movimiento, y que para acá, y que para allá, y que así, y que así, y que así, y que esto, y que el otro, y que los piernas, y acá y allá, todo eso, sentados. Pero es movimiento. Eso es lo que te pide tu cuerpo. Así se empieza. Entonces, ya después, ya después, si tú quieres, porque te gusta, porque lo disfrutas, porque te genera placer, vete al gimnasio a darle vuelta a las llantas, a hacerle así a las cuerdotas pesadísimas, a todo lo que tú gustes y mates. Pero que te genere placer. Bien, ¿sí? Ese es el punto. En la comida, en la actividad física, en el trabajo, en tu negocio, en todo lo que hagas. Si te genera placer, vas a generar las hormonas necesarias para eliminar todos los síntomas del hipotiroidismo y de muchísimas otras cosas más, incluyendo el sobrepeso y la obesidad. Bueno, pues ahí sí de repente sabes, Ariel, o alguien más, me dicen, me avisan y me enseñan, ¿de acuerdo? Ok, entonces, les voy a mencionar cuáles son esos síntomas, ¿sí? Los síntomas del hipotiroidismo. Aumento de la sensibilidad al frío. Díganme ustedes, ¿cuántos de los que están aquí, por favor? Y lo que estoy viendo es que este tema no lo vamos a terminar hoy, ¿sí? No lo vamos a terminar hoy, por lo que veo. Porque yo quiero que ustedes también participen. Porque también, aparte de mencionar el tratamiento de Neuvita, quiero compartirles qué alimentos podemos utilizar a favor. Porque hay alimentos que relentizan la tiroides y hay alimentos que ayudan a que se active la tiroides. Entonces, también eso quisiera compartirles. Así que hoy no vamos a terminar. Entonces, estén bien listos a su teclado o con sus deditos, ¿sí? Ok, excelente, profesor. Sí, yo sé, yo lo sé. Yo sé que usted está, pero bien, bien atento a todas las indicaciones que le doy. Y lo ha visto en las mejoras en su salud. Excelente. Ok, entonces, fíjense. ¿Quién de ustedes no se ha autodenominado? Es que soy bien friolenta. Soy bien friolento. Siempre tengo las manos frías, siempre tengo los pies fríos. A ver, pónganmelo por favor aquí nomás. Yo, yo, yo. Sí, así. Si hay alguien aquí, si están ahorita diagnosticadas o diagnosticados con hipotiroidismo, acuérdense del principio, ¿sí? Al principio. Ok. Rosy, Maru, Martina, Soyla, Elisa. Ok. Carmen. Sí, yo sé que hay muchos. Lulú. Bueno, pues eso, el aumento a la sensibilidad del frío, que incluso de repente ya ahora hasta le llaman que la gente es alérgica al frío. Y alérgica al frío, alérgica al sol, alérgica al aire, alérgica al... O sea, digo, pues, ¿cómo? Yo no entiendo. ¿Sí? Así es. Bueno, pues, habemos muchos. Sí. El asunto, exacto, Ariel, yo lo era. Dice, pero a partir de que me daño con agua fría, ya no, al contrario. Ok, porque el agua fría también hace un cambio, hace un choque. O sea, les digo, no es solamente tomar productos, son cambios de hábitos de vida, lo que nosotros podemos hacer. Ok. Imagínate, Soyla, en clima tropical y friolentos. No, hombre, pues ahora que vivieras acá en mi rancho, no, imagínate nada más. Ok, fíjense, el aumento de la sensibilidad al frío, el estreñimiento. La piel seca. Ah, es que tengo la piel bien reseca y ahí voy, ando buscando cremas de aquí, de allá, que si esta, que si la otra, que si, que si fu, que si fa, porque me estoy enfocando únicamente en el síntoma. Pero la piel seca ya me está dando un aviso. Sí. Sí. Inflamación de la cara. Ronquera. Sí. Es que me está cambiando la voz de repente o como que, como si siento carraspera y como que mi voz es ya así media gruesecilla, se está volviendo medio aguardientosa. Debilidad muscular, colesterol en la sangre alto, dolores, sensibilidad y rigidez muscular, dolor, rigidez o inflamación de las articulaciones. O sea, si los vemos por separado, por ejemplo, diría dolores, sensibilidad y rigidez o inflamación de las articulaciones. Ay, Carmen, pues eso es artritis. ¿Y qué creen que es la artritis? La artritis es una enfermedad crónico-degenerativa metabólica. Ay, Carmen, pues es que los dolores, la sensibilidad y la rigidez muscular, este, la debilidad muscular, pues es una situación de la diabetes. Y que creen que es la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa metabólica. Porque interviene todo y ahí entra la tiroides. Desde antes nos empieza a avisar, a decir, ¿sí? Oigan, ¿saben qué? Es que hay este detallito aquí, mira, escucha. Porque ya hay problemas, hay algo que ya no estás podiendo transformar, metabolizar. ¿Sí? Y dependiendo de lo que estemos batallando para metabolizar o transformar, es en donde se van a ir dando los síntomas. Es que es el ácido úrico, es que es el frío, es que es el azúcar, es que, es que es, no puedo ya metabolizar, no puedo transformar. No asimilo, no digiero, no transformo, no me nutro. Y luego aparte hasta se me atora y me estriño, pa' colmo de mis grandes males. Y luego de ahí viene el autoenvenenamiento. Así es Luz Angélica. Entonces, desde antes de que se vea afectada la T3 y la T4, y mucho antes de que se eleve la TSH, tu cuerpo, mi cuerpo ya nos está avisando que hay un problema de metabolización. ¿Sí? Ah, de donde puede exactamente, pues es que la acidez, la acidez de las células, pues es, de ahí es de donde viene todo. ¿Y por qué se da la acidez? Por el estrés, porque no dormimos bien, ¿sí? ¿Qué otros síntomas tiene el hipotiroidismo? Periodos menstruales irregulares o más intensos de lo normal. El cabello se nos vuelve más finito, ¿sí? Yo tenía antes muchísimo cabello y era largo y grueso y era una trenzota gruesísima y ahora apenas un poquito. Eso es un problema metabólico. Mi cabello ya me está avisando, las uñas quebradizas, el ritmo cardíaco lento, la apatía, la depresión. ¿Cuánta gente? Si no es que, a ver, a ver si alguien de ustedes aquí les llegó a pasar o conocen a alguien que le llegó a pasar. Que se sentían con apatía, se sentían deprimidos y ahí van y le dicen al doctor, a su doctora, es que doctor, doctora, me siento muy triste, me siento muy agotado, ya no puedo, este, solo me da por llorar y téngale la receta del antidepresivo. Así, para empezar nomás, la fluoxetina, con eso empezamos. Y ya después ni esa hace, exacto, Ariel, el amigo de un amigo, así es. Y luego ya ni esa hace efecto y luego ya, pues la cosa no se acomoda y ahí hasta te andan mandando al psiquiatra. Pero a ningún médico se le ocurre, o se le ocurría, no sé si ahorita por la experiencia y la repetición de casos y todo esto, que antes de prescribir un antidepresivo, primero deberían de pedir un perfil tiroideo. Cuando se acomoda la tiroides, se quita la depresión. Por eso también, cuando dan SPM, que es el sistema para la mujer, o en el caso de los hombres, el DS, que es el que viene con la maca, que es la testosterona natural, también les quita la depresión, ¿sí? Cuando toman el Bioadapt, porque el Bioadaptelix estabiliza al sistema glandular. Y al decir sistema glandular es todas las hormonas, o sea, hipófisis, epífisis, tiroides, paratiroides, timo, suprarrenales, ovarios, testículos, vasopáncreas, todo el sistema glandular. Y por lo tanto, empieza a acomodarse y a reequilibrarse la secreción de hormonas. Entonces, se quita la depresión, ¿sí? Y es ahí donde entra el tratamiento de Neovita. Por eso es tan efectivo, porque normaliza. De hecho, en lo que es la biodescodificación y la terapia de liberación emocional, y todo lo que tiene que ver con este manejo, lo que es la medicina mente-cuerpo, lo que es la psiconeuroinmuno-endocrinología, que es una especialidad, todo parte de un pensamiento. De lo que yo pienso, activo mis glándulas según la emoción que genero. El pensamiento genera emociones y las emociones activan las glándulas, y las glándulas segregan hormonas o dejan de segregar hormonas, ¿sí? O producen hormonas o dejan de producir hormonas. ¿Y qué tiene que ver la tiroides en esto entonces? A ver, Carmen, si me hablas de que el pensamiento generó emociones, ¿qué emociones traigo atoradas aquí? Eso lo vamos a dejar para el próximo lunes, ¿sí? Cuando hablemos también de la alimentación. Mientras tanto, yo tengo que ayudarle a mi cuerpo a equilibrar físicamente esas glándulas para que se segregue correctamente las hormonas. Porque es esa apatía, es la depresión, es la memoria deficiente. Es que ya me está fallando la memoria, se me están olvidando las cosas. Ay, pues es que, pensamiento, pienso y miento. Pues sí, y siento y miento y ni miento ni siento y se me hace todo un revoltijo ahí. Entonces, ¿hasta dónde podemos nosotros llegar? Ahora sí, lo que comentaban por ahí al principio, alguien aquí por aquí comentó sobre los ojos altones, que es el bocio, ¿sí? El bocio también. O sea, empieza el cuello a engrosarse, se empieza a hacer así más ancho, se empieza a hacer más para acá y empiezan a saltar los ojos. Pero cuando ya están saltando los ojos, ahí estamos hablando ya de otra situación, donde ya no es solamente esto de aquí. Las causas, hablando de las causas de la tiroides, uno de los tipos, ¿sí? O la causa más frecuente de hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto. Así se le conoce. Es la más común. ¿Sí? Que da lugar a una destrucción progresiva de la tiroides como consecuencia de fenómenos de autoinmunidad. O sea, que al final es como si mi organismo no reaccionara a lo que la misma tiroides está tratando de transformar o de hacer o de producir. Y entonces mi sistema inmunológico la destruye porque ve a la tiroides como una enemiga, ¿sí? Por medio de anticuerpos. El sistema inmunológico produce anticuerpos para atacar a la tiroides. Así es, son las enfermedades autoinmunes. Mi sistema inmunológico, en vez de que me defienda, me ataca. ¿Sí? ¿En dónde? ¿En qué parte? ¿En qué lado? ¿En qué glándula? ¿En qué órgano? Dependiendo de los rollos que yo traje. ¿Sí? Entonces, si hablamos de la tiroiditis de Hashimoto, esta es, sobre todo, consecuencia de fenómenos de autoinmunidad. Y todas las enfermedades autoinmunes igualmente también tienen un trasfondo psicoemocional. ¿Sí? Porque recuerden, ya he mencionado en algunas otras ocasiones, Ah, qué bueno, Martita, excelente, excelente que vayas a estar muy atenta, pero desde ahorita, sí, desde ahorita. Qué bien, qué bueno que estás aquí con nosotros acompañándonos y comparte esta capacitación, esta transmisión con otras personas más que tú consideres que les pueda ser de utilidad. ¿Sí? Entonces, cuando se da esta situación, sí, es más frecuente en mujeres a partir de los 40 años, aunque puede darse también en edades más tempranas y también en varones, pero es más común en mujeres. La cirugía de la tiroides por nódulos, cuando hay nódulos tiroideos, ¿qué es un nódulo tiroideo? Un tumor, ¿sí? Un nódulo es un tumor en la tiroides. Entonces, también los nódulos tiroideos generan hipotiroidismo. Los carcinomas de tiroides, o sea, el cáncer de tiroides genera hipotiroidismo, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es el cáncer y otra cosa es que, como ya se vio afectada la glándula, pues ya deja de funcionar, entonces se viene el hipotiroidismo, ¿sí? Los nódulos son tumores que no son precisamente cáncer, pero al estar esos nódulos ahí adheridos a la tiroides o como parte de la tiroides, relentizan la tiroides y se da como consecuencia el hipotiroidismo, ¿sí? En esos casos como carcinomas de tiroides, como nódulos tiroideos, o una cirugía en la cual tuvieron que cortar un pedazo de tiroides, no tiene que ver nada el sistema inmunológico, eso no es un hipotiroidismo autoinmune, no, ahí hubo algo externo que afectó a la tiroides, o sea, por otra cosa se dio como consecuencia. Así es, la caída del cabello y muy delgado fue uno de los síntomas que mencionamos ahorita, ¿sí? Ok, entonces, cuando sucede eso, que hay cáncer, que hay nódulos, que hay alguna cirugía, etcétera, la producción de las hormonas que se encargaría la tiroides de producir, baja la cantidad, ¿sí? Disminuye su producción, por eso se da el hipotiroidismo en ese tipo de casos. También cuando se utiliza el yodo radiactivo como tratamiento para el hiper, ¿sí? O sea, cuando hay hipertiroidismo, que ese es otro tema, que es la aceleración ahora de la tiroides, entonces, le meten yodo o yodo radiactivo, bueno, eso lo meten también en el hipertiroidismo o también en el cáncer de tiroides, y entonces ahora la hacen hipo, ¿sí? La alentaron, dicen, Marí, saludos desde Matamoros, Tamaulipas, estoy en su ok, bienvenida Marí, Maríe, Maríe, Solís de la Torre, bienvenida, espero que no sea la primera, este, ni la última y tenerte más seguido por aquí que nos acompañes en estas, en estas pláticas, bienvenida. entonces, de ahí también se puede dar como consecuencia de tratamientos, es menos frecuente el hipotiroidismo causado por defectos enzimáticos con frecuencia de carácter hereditario que comprometen la síntesis de hormonas tiroideas, ¿sí? Los defectos enzimáticos pueden causar con aumento del tamaño de la glándula que es el bocio, que cuando, cuando esta crece entonces se hace el cuello más ancho o se ve así de ladito, ¿sí? Están así y esto no se nota aquí la tráquea sino que se hace así una bolita aquí, en esto, ¿sí? También hay ciertos medicamentos y aquí es importante que lo tomen en cuenta para si hay alguna persona que les comenta que tiene hipotiroidismo aunque tenemos ahí en la guía de recomendaciones este el tratamiento es bien importante que ustedes recaben más datos también para saber cuál es la causa porque a lo mejor ustedes le recomiendan el tratamiento pero resulta de que les puede decir oye, no, pues es que no me está haciendo efecto así como me habías dicho ¿por qué le pusieron yodo radiactivo? porque está consumiendo demasiado yodo el yodo es importante pero todo en exceso es malo hasta el agua ¿sí? hasta el agua es malo de hecho hasta el aire hiperventilamos y ahí nos sentimos todos muy mal todo en exceso es malo los excesos son malos tanto de más como de menos ¿sí? entonces otra de las cosas que puede generar hipotiroidismo también son ciertos medicamentos cuando están tomando ciertos medicamentos antitiroideos como carbimasol metimasol o propilitiorasilo estos los tenía ya notados en las diapositivas pero pues les digo no las pude compartir porque estos se utilizan mucho también en lo que es el hipertiroidismo o otro tipo de trastornos de la tiroides entonces lo que hacen es ahora la llevan hacia abajo para bajarla la llevan hacia abajo eso es algo de lo que el tratamiento neovita no hace ¿sí? no si estás en hipo no te no te convierte en hiper y si estás en hiper no te no te lleva a ser hipotiroidea en cambio los medicamentos sí también medicamentos o fármacos muy ricos en yodo como el antiarrítmico amiodarona y esto ojo de hecho ahí en la diapositiva lo había puesto así en negritas jarabes antitusígenos y espectorantes ahora que estamos en las épocas de frío y que tomamos muchos productos para para la tos y para las vías respiratorias y todo esto hay que tener cuidado en no excedernos con jarabes para la tos y espectorantes porque estos también si nos excedemos y hay quien incluso utiliza los jarabes para drogarse no les voy a decir cómo pero hay gente que sí ¿sale? entonces eso esos jarabes lo que hacen es que paralizan la síntesis de hormonas tiroideas y o generan anticuerpos antitiroideos provocando hipotiroidismo o sea que van a ahí como si fueran a decirle al sistema inmunológico oye ¿sabes qué? tenemos que ir a atacar a este que está acá porque se está portando mal y se puede generar un hipotiroidismo de Hashimoto que es el autoinmune ¿sí? también hay que tener mucho cuidado porque puede ser una consecuencia de el tratamiento para lo que es la psicosis maníaco-depresiva o mejor conocida también como como bipolaridad ahorita hoy por hoy es el litio y el litio eso también bloquea la salida de hormonas de la tiroides y es causa de hipotiroidismo entonces es importante que si alguien tiene hipotiroidismo haga una revisión de qué tipo de medicamentos ha tomado o que si conocen a alguien y les pide una recomendación qué tipo de tratamiento se está tomando si está tomando para este otro tipo de trastornos o situaciones que hay atrás para poder este ayudarle y saber en un determinado momento hasta dónde podemos nosotros ¿cómo diríamos? es que no podemos garantizar porque todas las personas siempre dicen pero me garantizas que me voy a aliviar o sea eso no lo podemos hacer no lo podemos hacer ¿por qué? porque justamente hay muchas cosas atrás que hay que revisar y no todos los hipotiroidismos son iguales ¿sí? no vienen de la misma causa incluso porque aquí con esto voy a cerrar el tema el día de hoy ¿ustedes creen que solamente los adultos tienen problemas de hipotiroidismo? a ver coméntenme aquí estoy muy atenta a lo que ustedes escriban ok ok no 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 es correcto ok bueno muy bien ahí sí difiero de ti Ariel no ¿por qué? porque ¿sabían ustedes que también hay hipotiroidismo en recién nacidos en bebés? también en los niños se da pero incluso en recién nacidos ¿a qué caray? y ellos ¿qué onda? ¿por qué? ¿cómo? ¿qué cosas? ¿qué detalles se tienen que checar o que estar atentos en el caso de un recién nacido? sí aunque vimos que es más frecuente en las mujeres sí afecta al 2% de las mujeres adultas y del punto 1 al punto 2 de los hombres nada más sí a las mujeres adultas es a partir de entre los 40 y 50 años pero resulta de que también se da el hipotiroidismo en lactantes en niños y en adolescentes ¿cómo se da? ¿cuáles son los síntomas que tenemos que checar o que estar pendientes en los lactantes y en los niños y adolescentes para saber si hay hipotiroidismo? no se pierdan la plática que tendremos el próximo lunes por este mismo canal a esta misma hora y espero que ya para entonces yo ya encuentre ese botón en donde compartir las diapositivas y las imágenes para ver el tratamiento ver este alimentos que pueden ayudarnos en los casos de hipotiroidismo ¿sí? así es Ariel esta historia continuará sí espero verlos por aquí un abrazo muy muy fuerte donde quiera que se encuentren un beso para todos a todas partes del país y de otros países de Estados Unidos donde tengo por ahí este fans que nos siguen también en esta página que le quemaron la tiroides en las posibilidades de reactivar no cuando ya ha sido radiada Toyis no definitivamente pero es ahí es igual que como con la vesícula o sea ya no hay manera de reactivar algo que ya quitaron como con la vesícula pero justamente cuando alguien le quitan la vesícula es cuando más énfasis se tiene que poner en desintoxicar el cuerpo en ayudar al hígado a mantenerse limpio porque la vesícula era la que manejaba la secreción de bilis del hígado y ahora ya no hay quien la controle era el controlador y como ya no hay quien la controle pues ahora el hígado se encarga entonces las piedras ya no se van a formar en la vesícula porque no hay pero si se van a formar en el hígado igual si alguien le quemaron la tiroides se requiere la 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 suplementación de la hormona es así pero podemos ayudar también con el tratamiento y eso ya no es opcional eso es ya necesario es muy diferente cuando la glándula está y si trabajas el asunto de manera este integral holística con esto de lo que de lo que este las conclusiones a las que llegaron en psico neuroinmuno endocrinología que si todo el daño empezó en un pensamiento y activó una emoción entonces echar reversa también incluye esa parte y si puede ser el hipotiroidismo reversible eso si se los digo desde ahorita como la próxima semana continuaremos con ese tema sale nos vemos entonces bye bye que descansen cuídense mucho